Sí, definitivamente yo creo que nos quedamos todos incluyendo a las jugadoras igual que la afición, queriendo ser más efectivos. Jugadas tuvimos muchas, el tema fue la contundencia y por supuesto partidazo, digo, la arquera de Puebla, partidazo y así hay días. Entonces, por supuesto, sé que está previo, ya estamos previo a Liguilla, pero al final tenemos tiempo y también ahorita lo he platicado con las jugadoras, no irnos al extremo de que estamos mal, o sea, simplemente estamos conscientes de lo que nos faltó, lo que pudimos evitar. Puebla hizo todo por tener alguna jugada en la que el tubo la aprovechó y nos supimos en esa jugada en específico ajustar y ahí pensar en lo que viene. Ya faltan poquitos partidos y tenemos que encararlos como todos, con la misma importancia. Nos ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos los partidos. El partido contra Argentina fue clave, se lo mencionó a ustedes. Fue un partido que tratamos de sacarle el máximo provecho, el arroz internacional, la dinámica, otro tipo de contacto, de juego de balón. Y todo, pues es como lo queramos ver. Digo, por supuesto, jamás pongo justificaciones, mucho menos. Más bien todo lo contrario. Hoy el aprendizaje es liquidar, liquidar, como ustedes lo mencionaban. No, no, trataremos de no dar más el lujo de tener muchas opciones y solamente de meter un gol. Y a rescatar algo, entre paréntesis, muy, 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 hermoso. La gente, qué barbaridad. Honestamente, nos hubiera y me hubiera gustado regalarles una victoria acá, porque no dejó de apoyar, no dejó de alentar a las jugadoras. Pues eso lo están generando ellas. Mientras no se nos olvide que todo sale de la cancha del trabajo diario, pues en esa línea es cómo vamos a seguir encarando, porque tenemos un objetivo principal muy importante. Más bien buscamos de todo. Si te diste cuenta, modificamos el sistema varias veces, propusimos, tratamos de buscar el resultado, porque un punto es un punto sumar contra un gran equipo, se disfruta. Pero, repito, si buscábamos algo, era el día de hoy, y por eso trabajamos de, con todo, buscar los tres puntos. Claro que tuvimos, tuvieron muchas oportunidades ellas también, pero nosotros buscamos el tú por tú también. Buscamos las jugadas, buscamos con dos jugadores, dos extremas, tratar de conseguir el gol. Mira, en una oportunidad que malamente nos dejaron mano a mano, la supimos aprovechar.